Buenas tardes, queríamos saber si a ustedes estos grupos le han hecho llegar algún tipo de propuesta enfocada a lo que es mejorar y recuperar la producción y los niveles de producción, impulsarlos acá en la sierra rica del Orinoco, por esa parte si le ha llegado algún tipo de propuesta enfocada a mejorar y optimizar lo que es o a recuperar la producción de la sierra rica, lo otro tiene que ver un poquito con cuál sería el llamado para los ciudadanos y ciudadanas que habitan en Ciudad Guayana ante las situaciones que se han presentado en la tranca del acceso hacia la ciudad y que por parte de estos grupos han impedido el paso de cargas de combustible, de alimentos y por último, qué tan relacionado podría estar con atos de Guarimba que también se iniciaron cuando las trancas y la visita de dirigentes de oposición, una conocida dirigente de oposición que también está catalogada como presunta impulsora de este tipo de actividades y hechos violentos acá en la zona. Gracias, gracias Alexander. Comienzo por la última pregunta, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, el que piense que eso es aislado, esas visitas, esas reuniones, bueno, es un ingenuo de atar o está recién llegado a Venezuela, porque está la mala intención de estas personas no se mide por el tamaño, es inversamente proporcional al tamaño que tienen. Verdaderamente es criminal contra el país, criminal. Y tienen sus grupitos en cada sector y van, y van y nadie puede asumir como coincidencia que alguien va a un Estado y ahí se prende el rollo en ese Estado. Eso no puede ser coincidencia. Y nuestros informes de inteligencia así no lo certifican. Ahora, todo eso se va acumulando. Yo quiero aclarar y quiero mejor dicho informar que se ha abierto una averiguación penal de los hechos que están ocurriendo aquí en Guayana. Por eso hablo de que el que diga, tranque una vía, asuma su responsabilidad. Una averiguación penal con todas las consecuencias, por eso es delito, delito y en ninguna parte, dice, dice en ninguna parte, que se podrán cerrar calle cuando su reclamo sea de una mafia sindical. Eso no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado. Entonces, si hay una vinculación estamos seguros, compañeros. Con respecto al llamado a los que se han visto afectados, pedirle paciencia es un descortés de parte nuestra. Lo que le pedimos en todo caso a los compañeros de Guayana, de Puerto Ordaz específicamente, que es la que más ha sufrido, es que confíen que eso no lo vamos a volver a permitir. No lo vamos a volver a permitir. Hemos dado instrucciones precisas del presidente Nicolás Maduro, aquí está el compañero del general en jefe, el gobernador, todas las fuerzas, trabajos de inteligencia. Donde eso ocurra, puede que ocurra, pero las acciones se van a tomar. Y mañana ustedes verán que dirán que son perseguidos del régimen porque no se les permitió atentar contra la vida de los guayaneses. Mire, la primera forma de que una protesta se considere no sólo válida, sino justa, es que no atente contra los derechos de los demás. Cuando una protesta comienza a atentar contra los derechos de los demás, pierde esa justicia que la pueda acompañar. Y generalmente se convierte en violenta, generalmente se convierte en violenta. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Yo estoy seguro que más de uno de los que está aquí se vio afectado por las trancas que ha habido en estos días. Estoy seguro de eso, no necesito preguntarlo. Y se acordaron de más de uno. Pero en verdad los responsables son las mafias sindicales. Son ellos. Mañana dirán que nosotros estamos en contra. Pero no, no, nosotros acompañamos al trabajador y a la trabajadora. Pero las mafias sindicales, no. Aquí hay dirigentes sindicales serios. Will, Francisco, los que están en la central. Dirigentes sindicales, es verdad. Que ha habido, y eso no significa que es mantequilla negociar los contratos colectivos. No. No. Discusiones. Pero una discusión que jamás los lleva a atentar contra la empresa donde ellos trabajan. Jamás. Jamás los lleva a atentar contra el pueblo. Porque eso se convierte ya en política. Y huele a conspiración. Huele al imperialismo. El imperialismo existe. Y nosotros hemos aprendido que está allí. Y nos observa a cada rato y a cada instante. Y provoca cosas. Y después dice, yo no tengo nada que ver. Pero existe. Existe. Y hay grandes medios para justificar lo que hacen. El que tenga alguna duda, vean lo que pasa en Gaza. Una duda nada más. Y el que crea que lo que está pasando en Gaza solo es porque es Gaza, ah, bueno, eso también hay que amarrarlo por ingenuo. O amarrarla por ingenuo. Propuesta de la producción. Alexander, desafortunadamente lo que hemos visto es hechos para bajar la producción. Desafortunadamente. Aquí tuvimos nosotros una producción en el año... Aquí está.